Lejano amor primero de mi niñezro es agraú Lejano amor sublime en sueño azul mamó para y me Distante queda el recuerdo de aquella tarde del mora y jú Y acuden a mi memoria como bandanas de picasú Recuerdos que queman mi alma porque hoy es triste seré poder Por eso voy entonando este triste canto guaraniete Mi lejano amor donde hoy estará desde aquel día que me abandonó Ella no sabrá que sufro en silencio ese gran vacío que al irme dejó Y a pesar del tiempo yo vivo esperando ese día feliz en que volverá Entonces mi fe será hermosa luz Que ir alumbrando esas noches largas de mi orfandad Y a pesar del tiempo yo vivo esperando ese día feliz en que volverá Y a pesar del tiempo yo vivo esperando ese día feliz en que volverá Y a pesar del tiempo yo vivo esperando ese día feliz en que volverá Entonces mi fe será hermosa luz Que ir alumbrando esas noches largas de mi orfandad Y a pesar del tiempo yo vivo esperando ese día feliz en que volverá Y a pesar del tiempo yo vivo esperando ese día feliz en que volverá